¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing, gol de la Academia! Llegó Leandro González, dio rebote en Torrico. 15 minutos del primer tiempo. Ahora empieza otro partido. Gana la Academia, gana Racing en la paternal, 1 a 0. Dijimos que es un delantero muy interesante Leandro González, que hizo sus primeras almas en Olimpo en la temporada anterior y que rapidísimo reaccionó ante ese remate de media distancia del jugador de Racing. Vamos a ver la posición de Leandro González. Cuando arranca la jugada con el tiro de Lucero está perfectamente habilitado. Torrico da un rebote infantil. Creo que el arquero estaba tapado y por eso dio ese rebote. Y lo ajusticia con un derechazo fuerte el bonaerense a Torrico para poner a Racing inesperadamente, habría que decir, 1 a 0 arriba. Más allá del rebote en Torrico durmió Argentino.